Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Ana Paola y si no te has suscribido, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Y nosotros antes de iniciar, comencemos. Que guapo se ve ese bebé, hoy vamos de salida nosotros, vamos a comer a un buffet de comida china, se llama, como se llama? No se pero, lleva el nombre de dragón, dragón, si lleva el nombre de dragón, aquí le voy a estar poniendo la imagen, esta es la buffet del cual yo les hablo, vamos a comer comida china. Y pues nosotros nos vemos allá amigos, quiero que nos acompañen en este recorrido para ver como se pone. Acompáñenos y no se despeguen de este video porque va a estar super bueno, bueno nos vemos allá, bye. Digo pues tristemente no se enojizó comer en el buffet de la comida china porque había mucha gente. Y aquí le voy a poner la imagen donde se alcanza a ver la gente que estaba haciendo cola, por aquí si la observan. Había mucha gente haciendo cola, o sea no podíamos ir pues aquí también igual pero menos que allá y pues venimos al sirloin. Otro buffet de, no es comida china pero es comida, no sé, mexicana se podría decir. Pero bueno, ya para la otra ya será en la comida china, no sé qué año, qué mes pero después vamos. Y ahorita yo estoy aquí en el carro porque mi Bendy está dormido y mi esposo, mi dos hermanas y mi cuñado andan ahí haciendo cola según para pagar. Y supuestamente ahorita ahí me van a llamar y pues estamos aquí esperando para entrar. Espérenme. No se alcanzan a ver porque están hasta allá. Y bueno yo quiero que ustedes se queden aquí para enseñarles un poquito de adentro. Y no se muevan de este video porque aquí vamos a seguir. Bueno ahorita nos vemos, bye. 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 y 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 pues ya estamos en casita ya llegamos a la casa ya bebimos ya disfrutamos y ya todo ya estamos en casa llegamos sanos y salvos gracias a dios y pues no las pasamos bien de este comemos mucho estamos hasta la vez súper llena fue un lugar muy muy bonito porque pues yo ya habíamos sido pues pero esta es mi segunda vez ya tengo como un año o dos años que no había ido hasta ahorita que fui otra vez este y pues comimos de todo un poco amigos de todo lo que vieron ahí no les quise grabar mucho porque pues este me vieron grabando y me dijeron que no se podía grabar así que ya no sigo grabando ya nomás grabé se y 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